Hola que tal amigos, bienvenidos a otro episodio de su canal preferido MedNotes, estamos muy felices de estar por acá con el Dr. Raygan Martínez, estamos bien felices porque es un especialista en cirugía y medicina fetal, entonces es una trayectoria súper compleja y súper larga y quisiéramos que lo tenemos acá de invitado, lo voy a dejar por acá abajo en sus redes sociales para que lo puedan seguir, subo un chorro de contenido bien informativo para que no se lo pierdan. ¿Qué tal doctor, cómo se encuentra el día de hoy? Bien Pavel, muy bien, muchas gracias, cansado, pero pues súper a gusto de poder platicar con todos. No hombre, muchas gracias, podrías decirnos más o menos una breve introducción porque sé que tuvo que hacer una especialidad antes de ginecología y obstetricia antes de poderse entrar propiamente de lleno a lo de cirugía fetal, ¿no? Sí, es un camino bien largo, ¿eh? Que requiere más que nada paciencia, es hacer medicina, después de medicina, tú ya saben, internado, servicio, la especialidad de gineco, eso lo es aquí, y después la subespecialidad en medicina fetal primero, que son dos añitos en el extranjero, luego tres años de doctorado en cirugía fetal y pues aparte de otros dos años en la Universidad de Oxford, en medicina basada en evidencias, para rematarle tantito nada más. Sí, no hombre, y aparte me estaba platicando que también eres ni, ¿no? Que es parte del Sistema Nacional de Investigadores. Sí, claro, pues que ya que te metes a estos rubros, ¿por qué sigues después de la subespecialidad? No, o sea, es como un campo de ¿y qué más hago? Y ya te dices, bueno, lo que hay más raro, pues ya me gustaba, era la cirugía fetal, ¿no? No nada más ver y diagnosticar bebés, sino poder operar algunos adentro del vientre, pero después de eso, para llegar a ese punto, tienes que ya empezar a hacer cosas de investigación, porque pues no te queda de otra más que poder plasmar los resultados que vas encontrando, esto, el otro, y de repente te hagas en un mundo de, entre puros investigadores, haciendo medicina en clínica, publicando artículos como loco, y bueno, finalmente terminas en el ni como algo natural, ¿sabes? Algo como parte de tu trabajo. No, pero qué increíble, entonces, usted, por ejemplo, ¿dónde fue que inició, que hizo, propiamente estudió su carrera de medicina? ¿Dónde hizo ginecología? Y finalmente me platicaba que en el extranjero fue donde hizo cirugía y medicina fetal, ¿verdad? Platíquenos más o menos cuál es más o menos el paso a seguir, porque no supe si aquí en México hizo la especialidad de ginecobstetricia y luego se fue, o más o menos cómo fue todo esto. Sí, justo como dices, este, empecé, hice medicina aquí en la, en la Universidad de La Salla, a mi papá le gustaba mucho la universidad porque, porque uno de sus maestros había salido de aquí y dice, no, no, tú tienes que irte por allá, y yo, bueno, sí, sin problema, ¿no? Realmente no importa la, la facultad donde venga, lo que importa es la persistencia, ¿no? Llegar hasta el final, hasta donde tú quieres. Y ya después de hacer la facultad aquí en La Salla, en Ciudad de México, de, me quedé a hacer la, la especialidad de ginecología obstetricia en la UNAM, en, en Centro Médico La Raza, en el IMSS. Ok. Y, bueno, también especialidad ruda, es muy quirúrgica, ves ginecología, ves obstetricia, ves un montón de cosas. Y terminas gineco, pero para, parece entonces cuando ya había terminado, dije, bueno, como que me, algo me falta, ¿no? Y, y, y me metí a un diplomado de ultrasonido y un diplomado de colposcopía como parte de mi, de mi educación y dije, pues ya, pase lo que pase, yo aquí me pongo a hacer colposcopías, ultrasonidos, pero cuando es ultrasonido, yo salí en marzo, aquí todos los residentes en México salen en marzo, me enamoré ahí en el, en el, en el curso este de la medicina fetal, yo ni la conocía porque no hacemos casi medicina fetal, dos mil dieciséis, marzo, y apliqué para España, dije, no, pues, ¿dónde hay medicina fetal? No, pues sí se puede hacer aquí, en México tiene subespecialidad de medicina fetal, pero yo quería irme al mejor lugar posible y y sin miedo, ¿no? Tampoco es que fuera yo la lumbrera, el súper genio, y no, solo no tener miedo, decir, vamos a seguirle, y apliqué y a los mejores hospitales del mundo y me entrevistaron y me dijeron, pues, órale, vente, ¿no? Y dices, guau, o sea, es uno de los mejores momentos de mi vida, ¿eh? De verdad, es una cosa que dices, no te imaginas tú nunca que siendo una persona común y corriente, normal, que tampoco tuvieras una gran trayectoria de estudiante, ni que fueras una gran lumbrera, ¿sabes? De repente te digan, pues sí, vente a uno de los mejores hospitales a hacer una, una subespecialidad, dices. Qué padre, ¿eh? No, hombre, qué padre. Y fíjese que, entonces, ahorita nomás como una duda extra que se, que me surgió. Entonces me imagino que ahorita como Osney sí podría tener algún pasante en investigación, así como para alguna convocatoria, supongo. Tengo, tengo un montón de pasantes de investigación. Tenemos, ¿es ni uno? Por eso es ni uno, porque forzosamente tienes que ser tres años es ni uno, puedo tener uno. Y ahorita que suba dos el siguiente año, puedo tener dos. Pero en general, yo estoy en el Instituto Nacional de Perinatología, como investigador, tenemos dos pasantes. Y aquí están, hacen protocolos, salen los artículos con nosotros, están en metodología, estadística, prueban un montón de cosas y les da un montón de tiempo en las tardes para estudiar para el ENAM, que eso es bien importante. Y, por ejemplo, nos preguntaban un montón, más o menos, ¿cómo se preparó usted particularmente para el ENAM? ¿Qué tan importantes son las calificaciones? Y, propiamente, ¿qué tanto tuvo que invertir, por ejemplo, sin currículum? Por ejemplo, ahorita se nota que hace bastante y amplia investigación, pero no sé si es algo que usted aprendió durante propiamente su subespecialidad o si lo hizo para antes de entrar a la especialidad o durante ginecobstetricia. ¿O cuándo fue que se preparó propiamente para esto y desarrolló su interés por la investigación? Miren, yo la verdad es que nunca fui un estudiante estrella en la facultad. A mí me llamaba mucho la atención lo que a mí me gustaba. Yo decía, esto es importante y eso me lo aprendía y tenía mucha lógica. Procuro aprenderme los temas, no memorizarlos, sino entenderlos, saber lo que era importante. Pero siempre estuve como a la mitad de la tabla en calificaciones. Nunca hice previamente su currículum de investigación, nunca hice nada de esto. Para el ENAM me preparé tres meses, más o menos. Yo me tocó como un desfase entre el servicio social a mí de mi generación, porque salimos en la SAE cada seis meses. Entre el ENAM y cuando yo salí del servicio, como no me acuerdo si eran tres o seis meses, creo que seis meses. Entonces tomé un curso de tres meses en mi facultad, también más o menos conocido el curso. Realmente no importa el curso, no vas a aprender en tres, seis meses lo que no aprendiste en todos cinco años. Esa es la realidad. Lo que te ayuda y a mi parecer es poder ir a un curso que te permite entrar a una dinámica de aguantar muchas horas concentrado, porque lo que mucho les falla es que no pueden sentarse y mantenerse una hora o dos horas concentrado para poder hacer todo el ENAM, ¿no? Y esa es esa guante, ya estás ahí en el ENAM, la primera que te venga a la cabeza rápido, sin regresarse a la primera. ¿Por qué? Porque está demostrado que si te regresas, que si que si cambias de pregunta, pues vas a fallarla, ¿no? Entonces, ¿cuánto le dediqué? Unos tres meses, más o menos. Ok. Entonces, realmente, digamos que se terminó por ejemplo por enero y más o menos como los últimos semestres se dedicó de lleno solamente para el ENAM, ¿verdad? Sí, sí, tampoco le dediqué tanto, ¿no? Pero fue reforzar, fue fue agarrar condición física, bueno, más bien condición mental para aguantar un examen de tantas horas, que fue lo que más me benefició. Y por ejemplo, propiamente para poder entrar a la raza, que pues es un hospital relativamente grande, ¿no? Y bastante competido de pues de todo el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted, ¿qué tan importante fue la calificación del ENAM y si ocupaba alguna parte, por ejemplo, tener tener currículum extra o investigaciones extra? Y si sí o si no, no sé qué tanto influye. Sí, te influye, como es ESEMS, influye que tengas investigaciones y tu currículum, claro, y la posición en que ocupas de promedio en tu facultad. Yo no salí tampoco con gran promedio. En la SAI el más alto era 8, 9. Si yo tenía como 8, 3, más o menos, ahí, media tabla. Y me aceptaron, pues, te sirve, claro, si tienes artículos publicados, te da extra. Y si tienes familiares que trabajan en el INSS, te da extra, yo voy para trabajar en el INSS, cinecólogo también. Y me dio un poquito de extra, yo supongo que aparte de eso, pero también conozco mucha gente que no le ayuda en nada. Claro. Claro que si tienes artículos, hiciste un servicio social, un internado, lo que sea, en investigación y apareces en artículos, te da un extra porque nadie tiene artículos a estas alturas de su vida, ¿no? Nadie. Entonces, sí, más o menos ahí, este, eso ayuda un poquito, pero bueno, a la hora de seleccionar, pasa que mi sede era originalmente Veracruz y por maltrato, fíjense, fíjense, por maltratos a los residentes en el segundo, tercero y cuarto año, cierran esa sede y nos dan a escoger, pero yo era el promedio más alto de todo el estado de Veracruz. Me dicen, pues, ¿dónde quiere irse, no? Pues yo me quiero ir a la raza. Así fue, así fue, te lo juro. Así fue, no fue que de entrada dijeran, sí, te vamos a mandar la Gino Q4, la raza, ¿no? Fue realmente algo maravilloso, o sea, la verdad que nos benefició a todos, pero para que vean que no necesariamente, sí es bueno prepararse, pero el promedio no es, sí importa para selección de cosas, pero al final de tu carrera no es el promedio, ¿eh? Ni cuando nadie se va a acordar si fuiste una maravilla, tampoco nadie se va a acordar si fuiste, bueno, sí, tal vez si fuiste muy, muy malo, sí, pero en general, si te mantienes, si te concentras y si persistes a través del tiempo, vas a lograr ser enorme, pase lo que pase. Claro, y fíjense que también una pregunta que era muy recurrente entre los estudiantes era, ¿cómo se ve un día en la vida laboral de una persona que se dedica a esta rama que es tan, digamos, como tan súper especial, una subespecialidad? Más o menos, ¿qué tanto le dedica al quirófano? ¿Qué tanto le dedica propiamente a la consulta? ¿Y cómo es el seguimiento de los pacientes más o menos para que alguien que esté interesado en poder hacer esto, este, sepa cómo es el día a día de todo esto? Bueno, en un día normal, como yo tengo un contrato de investigación en perinatología, lo que pasa es que en las mañanas llego y estoy ahí, hago un poco de investigación, tenemos demasiados proyectos y líneas de investigación de preeclampsia, de cirugía, de restricción del crecimiento, de diabetes en el embarazo, de mil cosas, ¿no? Entonces estamos, por ejemplo, por lo general, trabajando el día a día. Nos llegan las pacientes de referencia, por lo general nos contactan los médicos de México o de otros países para recibir a los pacientes que requieren cirugía. Y cuando llega una paciente, lo primero que hacemos es valorar a la paciente, ya se la citamos en el consultorio, la vemos y vemos si es candidato o no. Hacemos una sesión con todo el equipo, neonatología, genética perinatal, nosotros, mi equipo y toda la gente necesaria para anestesio, neurocirugía. Y si la paciente es candidata, se le hace todo, microarreglos, resonancia magnética para saber dónde está el defecto. Por ejemplo, hablando de miel o meningocele, que es lo más complejo. ¿Cómo está el defecto? ¿Dónde estás? Que no tenga ninguna alteración genética y si cumple los criterios. Y si sí, nosotros tenemos un convenio con Star Médica en el infantil privado que nos permite no cobrarle a los pacientes de bajo recursos. Entonces, pacientes se operan gratis, porque también entendemos que hay muchos pacientes que requieren cirugía y que no tienen los recursos para pagar, no sé, 600 mil pesos, 800 mil, que es lo que se cobraría en una cirugía de este tipo. Pero no pasa nada, o sea, nos ayuda al hospital y nosotros también no le cobramos honorarios. Cuando se programa, la verdad es que una cirugía fetal de miel o meningocele duran a 5 horas. Entonces, hay que sacar, hay que abrir como unas cesáreas, el útero lo exteriorizas y lejos de la placenta haces un hoyito de un centímetro, fijas las membranas con sutura, metes un separado chiquito, abres un orificio de dos centímetros, así el tamaño de un dedo y a través de ese pedacito chiquitito el neurocirujano libera la placoda, cierra la dura, cierra la piel y el músculo y en la segunda parte lo que hacemos es las membranas, las como que las sacamos del hoyito y suturamos el útero con todo y membrana, útero con útero para sellar las membranas y luego imaginamos para que quede así y volvemos a meter el útero, rellenamos de líquido con solución Harman o lo que sea antibiótico y listo, la paciente cuatro veces en hospitalización, hay que estar pendiente de ella, darle seguimiento muy estricto, ver que todo vaya bien con el bebé, que no tenga contracciones y si todo bien le damos útero inhibidores para el resto del embarazo, nuestro promedio de nacimiento, los 26 casos que llevamos este año son de 30, 36.2 semanas, entonces bien, casi llegan al término todas, pero estar en comunicación constante con la paciente, estar muy pendiente de ella y muy importante en la cirugía, como no todos los resultados son siempre buenos porque muchos de estos bebés ya tienen un mal pronóstico y haces lo posible por ellos, pero no siempre hay buenos resultados, eso tienen que aprenderlo y eso no depende de uno, eso es así, tienes que tener mucho, mucha conexión con los pacientes, mucha empatía, mucha confianza, incluso tenemos que una psicóloga que les da un seguimiento para estar muy apegado a ellos y que si algo pasa, pues también les ayuda a afrontar el duelo un poquito mejor. Claro, y por ejemplo, entonces me imagino que es súper demandante toda esta cosa que hace respecto a investigación, entonces usted, aparte del hospital de perinatología y aparte Leslie, ¿tiene privado o solamente es esas dos partes? Tengo privado. Aparte. Todo es privado y sábados y domingos, este, aparte me voy a Veracruz, yo soy de Veracruz, entonces mi papá tiene un clínico allá y doy consultas todo el sábado, doy consultas todo el domingo, me regreso el domingo en la tarde, llego en la noche y lunes en la mañana pues estoy en perinatología, en la tarde doy consulta privada y todo mi tiempo extra lo dedico a relajarme un poco y a la investigación que es, me toca a mí, como soy revisor como de nueve revistas, una de las mejores revistas de ginecología del mundo, entonces me toca revisar artículos, decidir si los artículos quedan o no quedan, estoy todo el tiempo haciendo esto, que si los protocolos, que si mis alumnos, que si los velos, que mis alumnos de maestría, cómo están, cómo van, que si tengo que escribir capítulos de libros, que si tengo artículos ven por escribir, etcétera, o sea, realmente, si algo les tengo que decir, jóvenes, es que si quieren llegar a este nivel, donde ya seas un referente a nivel América Latina, por ejemplo, si se puede, es persistencia, es persistencia, constancia, muchísima dedicación, pero también tomen en cuenta que ya es desequilibrado, o sea, ya es una vida desequilibrada, ya no es, ya es casi incompaginable con una vida familiar típica, ni con tiempo libre, eso ya no existe, pues ya deja ser tu propio, te dedicas más a los demás y a todo lo que haces, que a eso, pero se puede, pues, depende de que ustedes qué tanto quieran sacrificar. Claro, entonces, por ejemplo, usted realmente, en la mañana, entonces, por ejemplo, ¿a qué hora entra, por decir? A las 8, pero, por ejemplo, luego cito pacientes de consulta que tengo que ver de medicina fetal, porque vemos puras cosas de tamizaje, primer trimestre, segundo, calculamos riesgo de down, preclampsia y otras cosas, a veces cito pacientes a las 7, 7 a 8, entro a las 8, no, no, no tengo checador como investigador, solo firmo, y de ahí juntas, y de ahí la parte de investigación, o sea, pero no tengo un horario de oficina per se, que yo esté sentado todo el día, este, salvo a la hora, a la hora que tengan que salir, y de repente otra junta, y de repente otra reunión, y de repente tengo que ver con los anestesios que quieren mandar un abstract, y de repente tengo más consulta, y es una vida compleja, ¿eh? Suena complicado, y bastante cansado, entonces, también nos decía, ¿cómo fue que usted, por ejemplo, decidió, y cuál es propiamente el proceso de aplicación para meterse propiamente a cirugía fetal y medicina fetal? ¿Usted cómo se enteró? Me platica que, por ejemplo, durante sus diplomados fue cuando se enamoró de todo esto, pero ¿cómo fue que se enteró de todo el proceso per se? ¿Y cómo podría alguien aplicar esos hospitales grandísimos donde usted aplicó allá en España? Eh, y fue puro, pero uno no sabe si te van a aceptar, ¿no? Y no sabe ni siquiera si tiene las competencias o el currículum. Para ese entonces, cuando yo salí y empecé a hacer colposcopía, a uno de los congresos más grandes, el de gíneco de México, metí un trabajo de colposcopía por primera vez, fue mi primer trabajo, yo ya había salido de gínico, imagínense, treinta, veintinueve años, y metí un trabajo de virus del papiloma humano y ganó el primer lugar nacional. ¡Guau! Después inmediatamente publiqué un artículo, ese mismo artículo lo publiqué, y después publiqué un artículo con un amigo que he hecho muchas cosas con él, de otros artículos de otras cosas, y fue mi primer artículo así internacional. Entonces yo ya tenía dos artículos, un poquito, y un primer lugar, y con mucha fe dije, bueno, ¿cuáles son los mejores lugares del mundo para hacer medicina fetal? La Fetal Medicine Foundation en Londres y el Hospital Clinic de Barcelona en España. Y dije, bueno, nada pierdo, ¿no? Entonces apliqué algo que se llama máster en competencias médicas avanzadas en medicina materno-fetal. Acuérdense que en Europa no hay subespecialidades, o sea, no hay, no es el, no existe el término subespecialidad. Allí hay, la gente se dedica, por ejemplo, a la medicina fetal y ha hecho eso, pero hay másters profesionalizadores, así se llama másters, donde haces investigación más práctica clínica y dan un título oficial que es válido en todo el mundo. Entonces, esa es la subespecialidad de ahí en España. Entonces yo hice eso, pero ya de muy natural, como estás en un ambiente, en un, en un lugar súper competitivo, tú quieres salir adelante, no quieres, pues, no ser nadie. Tienes esa necesidad de, bueno, quiero seguir avanzando, ¿no? Me voy a seguir metiendo, voy a seguir, este, haciendo lo que aquí todos hacen. Aquí eres valioso. Yo llegué y dije, ahí eres valioso si publicas mucho, si eres reconocido mundialmente, si ganas premios internacionales. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer eso. Entonces me dediqué a, yo solito, yo solito fui autodidacta en estadística y metodología durante mis primeros años. Todo lo aprendí solo, cosas muy complejas de estadística en la necesidad de salir adelante. Me agarré primero un PDF, así de, del internet y así, estadística para domis, literal, que es una variable, que es una variable continua, dicotómica, así de la nada. Me comí veinticinco libros de estadística, solito aprendí a hacerlo absolutamente todo y empecé a publicar. Me compré un programa de estadística y empecé a hacer yo, ah, mira, una regresión logística, ah, mira, una comparación de dos grupos de la nada. Yo ya era ginecólogo, ya estaba en la especialidad, pero yo tenía una necesidad muy grande de salir adelante y regresarme así después de la sub, sin hacer más, para mí era un fracaso, entonces dije, pues voy a aplicar el doctorado. Entonces le dije a mi jefe, que es el jefe del directorado, quiero hacer aquí el doctorado con usted. Ah, me dice, qué bueno. Felicidades, dice, pero no me has dado nada. Necesito que me des algo escrito y ya, ok, ya me puse a buscar, ¿qué falta aquí? Entonces es un protocolo de predicción de diabetes gestacional en el primer trimestre del embarazo que no existe en el mundo. Y dije, aquí está, y le gustó. Dice, pues quédate. Dice, quédate, no te podemos pagar nada, pero quédate aquí con nosotros. Y eso hice del 2017. Y desde entonces he publicado más 54 artículos y he ganado el primer lugar mundial en investigación y varias veces el mejor investigador joven, sí. No, pues muchas felicidades. O sea, por ejemplo, creo que no nos platica la relevancia de la investigación. Por ejemplo, yo acabo de aplicar al Houston Methodist Hospital, aplicar para un research fellow de neurocirugía y realmente ahí te das cuenta que realmente no sabemos qué tan relevante es la biostatística y qué tan importante es hacer todos los cálculos de Arch Radio, de utilizar programas como el SPSS hasta que te llega la necesidad de hacerlo. Pero que qué padre, entonces realmente fue hasta que terminó la especialidad donde ya le nace esta necesidad, ¿no? Como tú lo dijiste bien, lo dijiste ahorita exactamente como es hasta que no tienes la necesidad. Y aquí, por ejemplo, tu necesidad es de ser alguien, ¿no? Porque miren, la verdad está muy bien. Allá en Estados Unidos y en Europa no se concibe la práctica clínica sin investigación. Claro. Los niveles máximos. O sea, tú quieres pasar el nivel clínico típico de nosotros en América Latina es hacer investigación. Claro. Entonces, tú haces práctica clínica y aparte de eso publicas tus artículos. Entonces, eso ya no va deslindado y tú quieres ser alguien. El punto más rápido entre A y B que es empezar tu práctica clínica y ser alguien muy reconocido a nivel mundial es la investigación. Claro. Y no hay otra manera de que te midan en el mundo, sino que metan tu nombre en PubMed y dices, ah, mira, tiene 10 artículos publicados. Acéptalo. Tráetelo. Ese es valioso. Así. Así es. Y fíjese, fíjese, doctor, que estaba checando una estadística y mencionaba que a la hora de que alguien aplica propiamente para la especialidad, menos del 5% de los médicos mexicanos a la hora de que aplican tienen un artículo publicado o artículo científico, porque realmente creo que en las escuelas, y bien interesante, había checado que en los últimos 10 años han habido más de 10 veces las publicaciones que han habido o los últimos 100. O sea, que realmente en tema de estadística creo que estamos, lo padre es que estamos desarrollándonos apenas y estamos creciendo en ese ámbito. Y qué padre que tengamos a alguien como usted en el instituto, hombre, y este, de verdad que qué gusto. Y también algún, por ejemplo, consejo que le quisiera a los estudiantes ahorita ya casi, casi como en, para acercarnos un poquito más a la, a etapas finales de la entrevista. Algún consejo que le hubiera gustado saber usted cuando iba al inicio de la carrera, a mediados, o que le quiera aconsejar a alguien que vaya empezando en todo este camino y quiera hacer algo como usted. Es que debí de haber empezado esta parte que tú dices, así como lo dices, lo debí de haber empezado antes. Esa es la realidad. Ahorita tendría como el triple de esto, ¿no? Y realmente me forjé un camino, me lo llevé por el camino más largo y más difícil que fue aprender todo al final y por pura necesidad de sobrevivir. Pero como dices, la clave del éxito, porque aunque les den en las facultades biostatística y todo, no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque aunque estés en el hospital, en la especialidad, aunque te digan, sí, vas a tomar cinco horas de estadística a la semana, eso no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque tú no lo necesitas en ese momento y no lo vas a aprender. Es una pérdida de tiempo para ti. ¿Qué sí sirve? El ejemplo. Esto lo he platicado con los mejores del mundo. Leonapum, Francesc Figueras, Graticos, Nicolás, etcétera. ¿Qué es lo que sí sirve? Tener un ejemplo, un tutor. Entonces, lo que pasa en nuestros hospitales es que tú no vas a publicar, si tú no ves que todos tus adscritos se sientan en las tardes a publicar artículos y ver, ah, sí, mira, estos pacientes para un protocolo, que no sé qué es esto. Si tú no ves a tus adscritos hacerlo, que es nuestro problema hoy en día, los adscritos están en esa fase de que ya no lo van a aprender y no lo saben hacer y no nos inculcan el ejemplo. En el clínic, en Oxford, que yo llegué a Oxford, ya tenía bastante currículum y aún así estaban mis amigos de neurocirugía, tenían 50 artículos publicados, de los 26 años ya publicaron el metanálisis. Yo de verdad me quedé impresionado el currículum que tienen en otras especialidades. Eso se aprende por tener un buen tutor. Así que el consejo más importante es péguense a alguien muy bueno que ya haya pasado por este camino y que ya haga estas cosas, porque de ahí ustedes van a aprender, van a aprender la necesidad, van a ver cómo crecen con esa persona y ustedes con el tiempo van a despegar más rápido. Y usted, hubo alguna, alguna, este, vamos a, me gustaría regresarnos un poquito en el tiempo. ¿Cuándo fue que usted dijo que le interesó propiamente la ginecología obstetricia? Porque obviamente, pues ya digamos que una vez entrando aquí, pues ya fue más fácil derivarse de cirugía fetal y medicina, pero ¿cómo fue el proceso para haber escogido ginecología obstetricia? Es que mi papá es ginecólogo. Ya. Entonces, mira, yo quería ser cardiólogo. La verdad es que me encantaba la cardio. La amaba, pero cuando estaba en el internado y pasé por medicina interna, dije, no hombre, puro crónico, todos se mueren. Es muy lúgubo la medicina interna. Sí. Y la verdad es que dije, no soy, no estoy dispuesto a hacer medicina interna por hacer cardio, ¿no? Y pasé por gine y era tan fácil, la verdad es que es bien fácil, es bien fácil la ginecología obstetricia. Era sencilla, práctica, decisiones rápidas, también a quirúrgica, porque me gusta también la cirugía. Dije, no, pues gine, ¿no? Y aparte ya tenía el ejemplo de mi papá que era gine y dije, ah, pues gine me parece bien. La verdad es que he sido súper feliz en gineco. Y de gineco obstetricia, de hecho ya no hago gineco, solo hago obstetricia. Y de la obstetricia ya ni siquiera hago control de embarazos ni nada de esas cosas. Yo me dedico literalmente al diagnóstico de los defectos, al cálculo de riesgo, hacer cosas complejas y a la cirugía fetal, porque ya no me da tiempo de hacer seguimiento y eso, ya no hago eso. Oye, y solo por curiosidad, ¿qué dijo su papá cuando supo que se le habían aceptado ahí en España? Estaba feliz, esa vez estaba feliz. Mira, tengo un padre duro y creo que todos los que llegamos lejos de seguramente alguien de nuestra familia es duro como para levantarnos un estándar muy alto, ¿no? Pero esa vez estaba muy contento. Dice, felicidades, no, estaba súper contento de que me habían aceptado de España. Fue el día, uno de los días más felices de mi vida, sin lugar a dudas. Yo estaba, cuando hice la entrevista dije, no, pues ¿qué me van a aceptar? Yo no tengo ni idea de nada, ni tengo un gran currículum. Y de pura casualidad les gustó mi mi carta motivos y mi entrevista dijeron, bueno, vente para España, voy a hacer la subespecialidad acá. No, hombre, no tiene ni idea, es una cosa maravillosa. Eso te cambia la vida, ¿eh? Sí, pues sí. Puedes no ser súper buenisísimo así toda tu vida, súper nerd, excelentes calificaciones, puede que no sea así, pero persistir hacia eso que quieres es lo que finalmente te lleva al éxito. Sí, claro. Oiga, oiga, doctor, y entonces ahorita tratando de de tratar de comprender su currículum y su trayectoria, entonces significa que en España fue por primera vez foráneo, pues se salió de su país, estaba del otro lado del charco, ¿no? ¿Qué tal fue de todo eso? Es durísimo. Sí, ¿no? Bien dicen los chistes que no es lo mismo la migración que el turismo, ¿eh? No, pues no. Nada que ver. Y la sociedad catalana es una sociedad dura porque esperan que de cada uno de los miembros de la sociedad realmente sean muy buenos y aporten a la misma. Entonces, para que la sociedad europea te abrace, no es como la que los mexicanos llegue alguien, ah, pase, no, en mi casa tú quédate, no, ¿qué necesitas? Le hacemos la vida fácil a los que vienen. No, allá es duro, ¿eh? Allá no te acepta la sociedad, es difícil, hay discriminación, eso es la realidad, no eres nadie. Todos en el hospital van a un ritmo tal porque todos son investigados, todos tienen doctorado, todos son grandes figuras a nivel mundial, cero tienen tiempo de venir y decirte, me dijo, ¿cómo estás? Oye, te voy a enseñar cómo te sientes, cómo vas en tu proyecto. No, es esto, tienes junta, este va a ser tu proyecto, por aquí le vas a hacer, te vas a sentar meses a leer qué es lo que necesitas y de eso lo vas a desarrollar, aquí vas a rotar tus prácticas, pero nadie va a venir a enseñarte, a darte en la boquita. En el mundo real, así, en los niveles superiores jóvenes, no existe la parte escolarizada, todo es autodidacta, absolutamente todo, excepto la parte clínica, ¿no? Claro. Pero toda la parte de investigación, si ustedes quieren hacerlo, ustedes tienen que quererlo y buscarlo solo. O, y juntarse un tutor, claro, esa es la clave, la clave del éxito, pero, y ya fue, así fue, o sea, así fue. Pero, pero qué increíble, o sea, creo que también ahorita, tratando de hacer énfasis en esta relevancia en la investigación y lo importante que es, creo que ahorita lo vimos con la pandemia, ¿no? Como, por ejemplo, hacían, imagínense, basaban un chorro de protocolos con base en estudios in vitro por solamente no conocer parte de la metodología para el tratamiento, o sea, un chorro de cosas que creo que se pudieron haber mejorado, ¿no? Pero, o sea, creo que, ¿usted qué opina ahora dentro de las variantes de que ahora ya existe propiamente o ya está un poquito más conocido el servicio social en investigación? Porque antes era solamente o clínica o te vas a un a un a un este pueblito y pues qué padre que ahorita ya 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 esté esta modalidad. ¿Usted es de casualidad durante su servicio y llegó a hacer algo de investigación o fue hasta después? Cero, yo conocí la investigación cuando salí de ginecología, ya era médico, ya era ginecólogo. Si me hubieran dado hace tiempo la opción, hubiera sabido que se puede hacer un servicio social en investigación, lo hubiera hecho sin lugar a dudas. Claro. Hubiera dado currículum, hubiera dado tiempo de estudiar, hubiera estado un poco más cómodo. Yo sí me fui a un pueblo allá en San Luis Potosí, Ciudad del Maíz, lejísimos, zona caliente de... Me paraban en los retenes, súper peligroso. Sí. Y yo sí hice eso, o sea, pero si me hubieran dado la opción, claro que hubiera dicho, ¿no? Ahí me hubiera enamorado o desenamorado de la investigación. Sí, no, pues entonces ahorita, solamente para aprovechar para todos los estudiantes que estén interesados en hacer uso de servicios en investigación, recuerden que si buscan la página de CIFLUS, ahí en Secretaría de Salud, puede salir propiamente el servicio social en investigación. Inclusive pueden dar una beca por parte de la federación y pues está muy padre, les digo, es una... Si tienen como ejemplo al doctor, pues qué mejor que seguir su consejo, ¿no? Ahora, ya casi para finalizar, doctor, me gusta mucho terminar con esta como pregunta secreta, este, que creo que nunca nos hacen en el camino y se me hace muy especial. Este, ¿usted es lo que soñó cuando era estudiante? No, no tenía ni idea que iba a llegar a este nivel. Cero, cero. Yo, como no hemos visto nada más grande, solo conoces lo que tu límite mental te permite. Claro. Entonces yo que veía toda mi vida, pues un padre ginecólogo, ¿no? Dije, ah, pues seguramente yo voy a ser ginecólogo, voy a tener mucha consulta y voy a hacer mucho dinero. Cero. Es el típico, la típica mentalidad cuando eres joven de que crees que el dinero es el éxito y que esto no... Ahorita actualmente para nada tiene nada que ver con mi vida. Cero. No es absolutamente nada parecido a lo que yo creía. Incluso cuando estaba haciendo la especialidad de... No, la clave y hacerse un... Así, ganar un montón y tener una gran especialidad que te dije... Cero. Ahorita el éxito para mí para nada es el dinero. Bueno, aquí lo que... El éxito en mi vida es hacer lo que me gusta y ganar muy bien de ello. O sea, pero hacer lo que me gusta es investigar, ser líder de opinión, dar conferencias mundiales, estar en todas las cosas en ese árbol y eso me encanta. Y ahora, por ejemplo, mi padre se ríe de mí, ¿no? Porque si nuestros conceptos ya son completamente distintos después de haber salido tanto tiempo. Claro. Y esto cambió porque un día yo estaba metidísimo en la investigación haciendo artículos como loco y tengo una compañera de doctorado que se llama Marta Rial que está haciendo un estudio de doctorado súper importante que se llama Ratios 37. Y yo le digo, Marta, le digo, yo como loco, ya llevaba como 20 artículos publicados así, una máquina, ¿no? Y le digo, Marta, ¿no te gustaría publicar más? Y se ríe y ella es gallega. Me dice, Ray, tienes que entender que para mí, dice, para ti el éxito es publicar mucho y ser un tipo conocido en el mundo. Dice, pero para mí el éxito es desarrollarme profesionalmente e ir por mis hijas a la escuela, disfrutar de ellas y mi familia. Entonces, sí, no soy nada de lo que parecía porque he crecido y me he llenado de la gente alrededor y he conocido y me he cultivado tanto que ahora entiendo que el éxito no es un termómetro para todos. Todos tienen un concepto completamente distinto a lo que uno tiene del éxito. Y porque ahora el éxito para mí no es ni hacer dinero ni ser millonario porque sea, ni me da igual. Sí me gusta vivir bien, pero el éxito para mí es disfrutar lo que hago y poder mantenerme en eso y ganar bien de eso, lo cual difiere por completo de lo que yo pensaba cuando era joven. Qué increíble, ¿eh? Y creo que ya, o sea, viniendo de una persona que ya está del otro lado, ya después de haber estudiado tantos años, ¿usted, por ejemplo, volvería a escoger medicina si volviera a empezar desde hace? Sí, sí, sin duda, sin duda, ¿no? Me amo lo que hago, como de en sobremanera, de hecho es mi vida. Tomen en cuenta que subir tanto, bueno, esto ya se vuelve tu vida y es el problema del virtuoso, es que como todo es alrededor de lo que haces, puede ser un poco desbalanceado y puede ser un poco egoísta respecto a eso, pero no, sí, escogería medicina dos mil millones de veces y si me lo vuelven a poner, oye, que está bien pesado, que está difícil, que no, pues estamos hechos para eso, si no, ¿de qué chiste tiene la vida si nos ponen todo bonito? No, qué padre, doctor, neta, este, es bien reconfortante porque a veces siempre nos tocaba de repente en la carrera conocer un chorro de médicos de no, este, de repente salte de la medicina, si no te gusta no te metas, este, pero es bonito pues ver personas tan apasionadas y que neta les gusta un chorro todo este rollo y este, y qué padre, ¿algún último consejo que le gustaría dejar a algún estudiante antes de terminar esta entrevista? Sí, jóvenes, esto no es un sprint, la medicina, pero tomen en cuenta esto del sprint que tal vez muchos les digan esto es un maratón, llévatelo, no, 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 conozcan su ritmo, no todos están hechos para un ritmo loco, muchos van al principio en la facultad con un ritmo descomunal, puro 10, una cosa, ya cuando llegan a la especialidad se destruyen porque ya no aguantan esa presión a través del tiempo, no es difícil llegar a la punta, lo difícil es mantenerse en ella durante muchos años y para eso tienen que aguantar gran presión y entender su propio límite, entonces ustedes vayan a un ritmo fuerte pero siempre entendiendo que es importante que no se destruyan porque si te destruyes luego tiras la toalla, entonces vaya a un buen ritmo que les permita llevarlo por muchos años, tampoco digo flojísimo el ritmo, no, 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 un buen ritmo, un buen paso potente, pero no tienen que ser puro 10, no tienen que ser la estrellita dorada, eso no es lo importante, ¿por qué? porque estas partes iniciales de la formación tienen que entender lo que quieren, tienen que irlo llevando y porque todavía les quedan 20 o 30 años más por delante, entonces conozcan su ritmo, no van a conocer otra forma de conocer ritmo más que calando su propio límite y entonces lo que haces es de repente con todo, vas con todo y te das cuenta que esto es mucho para mí porque ya una semana me destruyo estudiando como un loco, pero la siguiente semana ya no puedo ni con mi vida, no puedo ni siquiera ir al hospital ni nada porque ya estoy mentalmente destruido, no, 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 que vence la, tal vez un poquito más leve, estúdenlo más pausadamente, desde antes, tal vez para aguantar, pero aguantar es la clave y eso no lo puedes hacer si constantemente te vas como loco, sacas puro 10, te destruyes y al siguiente año ya no sirves para nada, no funciona así, no funciona así. No, pues doctor, qué increíble entrevista, la verdad, creo que a más de uno le va a encantar y veo que ahorita tiene ya un chorro de redes sociales, ¿no? ¿Qué pretende con este proyecto? O sea, que la neta me da un chorro de gusto que haya personas tan preparadas como usted que quieran tratar de impulsar a los estudiantes. Primero, ¿cómo lo podemos encontrar en redes sociales? ¿Y cuál es su misión con su proyecto ahorita con redes? Redes lo ocupo para llegar a la gente que sabe que necesita de la medicina y de la cirugía fetal que ahorita todavía es una especialidad joven y pues que no todos conocen y pues obviamente lo que queremos es que la gente se entere, ¿no? Y que si hay alguien que necesita de una cirugía y no tiene dinero, no se preocupe. Nosotros vemos la forma de ayudarle a eso. No vamos a dejar un bebé en malas condiciones o fallecer solo porque no tiene dinero. Eso no sucede así. Mis redes son doctor.raygam.martinez de Instagram, doctorraygam en Twitter, si no me recuerdo, doctorraygam.martinez en Facebook y pues bueno, siempre subo contenido informativo, los artículos que publicamos, algunos casos clínicos y cosas donde participamos, cursos, congresos y cosas que organizamos así, o de cirugía fetal, videos, etcétera, y los resultados postnatales de lo que hacemos, pues bueno, péguense a alguien, péguense a alguien, no tengo que ser yo, puede ser gente en cualquier otro lugar que le guste esto y que los lleve por el camino necesario para crecer. Claro. No, pues doctor, les agradezco un montón, de verdad, de nuevo, les voy a dejar por acá las redes sociales en el video, ahorita con los editores, y pues no olviden seguirlo, la verdad, tiene un chorro de contenido, veo que publica súper regularmente y la verdad es súper amable cuando contesta los mensajes. Les agradezco un montón, nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.